Muchas gracias. Ahora sí, ya como última canción, queríamos despedirnos cantando una canción de nuestro querido Víctor Jara. Pero les voy a contar una breve historia. Esta canción la hemos modificado un pelín, una última estrofa, nos hemos tomado la licencia para encuadrarla en los conflictos actuales, aunque los tiempos se van entiendo, parece que nos mintieron, nos engañaron, y está todo igual. Entonces, me he tomado, hay un poeta, el poeta Marwan, no sé su origen ni nada, sencillamente encontré un manifiesto de él, lo voy a recitar en plena canción, y notarán que hay una estrofa para que conozca la canción El Derecho de Vivir en Paz. Habrá una estrofa agregada. Desde ya agradecerle Marina su ponencia, ha estado genial, me ha informado muchísimo. Gracias a los presentes, gracias por el aguante. Perdone los fallos, se dice, porque están ahí, pero es lo que tiene en directo, no hacemos playback. El Derecho de Vivir No es la voz que golpea de Vietnam, no es la voz que golpea de Vietnam. Y el Derecho de Vivir en Paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y natal. La locura es una explosión, que funde todo el clamor, el derecho de vivir en Paz. Tío, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo de olivar. El Derecho de Vivir en Paz. Es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en Paz. 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 ¿Cuántos nos deben morir para poder declarar el derecho de vivir y morir? ¡Bonito! ¡Bonito!